¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que se les estén pasando a lo mejor. Este es un vídeo rápido nada más para ver qué debemos hacer en caso de que nuestra mira esté un poco desviada con este aparatito. Bien, esta nos va a ayudar para subir o bajar de posición el carro para alinear la mira, junto con estas pestañas que se encuentran aquí, que son las que nos van a auxiliar para mover la mira. Bien, bajamos para meter el carro. Aquí se va a ver perfectamente, miren. Y después subimos. A tal punto que la mira esté alineada con las dos pestañitas que salen de estos dos lados. En este caso sería ahí. Después, vamos a ver hacia qué lado está inclinada el arma y vamos a proceder a empujarla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Escúcheme por favor! Vamos a sacar el arma, sacamos el sujiente, y estamos, tres disparos de pie, tres disparos de rollo de derecho de piso, el cundo y lo saco. ¿Sí, señor? El cundo y ahí se lo agarra. Es una especie de prensa. Exactamente. Bien lo dijo mi. Mi antigüedad aquí presente. Ojalá algún día tengan el gusto de conocerlos a toda madre. Sacamos y vean. Ya quedó con la misma distancia de este lado que de este lado. Ahí podemos ver. Señores, pues ya lo vimos. Así que estamos pendientes.